¡Uh! ¡Uh! What up, what up, what up? What up, what up, what up? What up, son? ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Prim, primo, primo! ¿Estáis todos recluidos? Yo vengo pa' darte arte. El estandarte es mi estilo. Todas las leyendas que nos han venido. Y mira, les van a hacer combinadas. Se han hablado en el oído. Mierdas que sois todos. Primo, soy el mister ego. Aquí no vengo pa' pillarme el ciego. Negros, eres peruano, pero no te pego. Tienes la cara de Kakashi sensei, pero sin pañuelo. Así que, cállense. ¡Oh, un leyenda! Me da igual lo que te vendas, porque en verdad esta es la respuesta. El orgullo te hizo retirarte, pero el hambre te trajo de vuelta. ¡Oh! Esa rima existe antes de que tú fueras alcohólico. Esa rima existe desde que tu padre te pegaba. Porque tu madre no sabía cómo podía ser más cómico. No se puede competir contra cuando giro de órbitas porque en el cosmopolitan no te vi yo. Al fin y al cabo, sí, me trajo el hambre, pero me trajeron dos raperos pa' calmar este apetito. No pueden competir con mi éxito. Voy a follarles el culito hasta que sepan decir léxico. Vas a beber agua, pero lo que le hiciste a tus riñones no tiene mérito. ¡Cambio! Tiene mérito. Digo léxico, pavo. Porque mi rima es más grande. Antes estaba en todos lados. Ahora tu nombre no se expande. No sé si llamarte Cano Hander. ¡Oh, oh, oh, oh! El centímetro es buenísimo. De verdad que yo soy cojonudo. Habló Lizecho Carlos V y no pudo. Pues tú que mides diez centímetros, menos lo dudo. ¡Oh, oh, oh! A tomar por el culo, compadre. De verdad que bota trae el rap. Tronca, aunque te pongas el pelo de Paulo Londra. No encuentras Eva para este Adán. ¡Cambio! No encuentras Eva para este Adán, pero aquí las serpientes vienen, serpientes van. Todos hablando como me veo, ya sé que soy feo, pero les gusta como rapeo. Yerido meo. Mano, tú no te confundas, estos nombres van a sonar hasta la tumba. Su nombre sonaba antes. Men, no te confundas. Su nombre sonó antes. El tuyo no sonó nunca. ¡Un hijo de puta! ¿Quién carajo eres? Claro que soy peruano, llame ese mi peruano. No hay paredes, hermano, soy peruano y estoy aquí. En mi país no te veré, ni menos te vi. ¡Tiempo! Se cae una estrella en Galicia. Pobre, hermano, está tensa, ¿eh? Solo un poquito. No lo dejes ahí. Agáchala cuando vayas a rapear y ya está. ¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1, tiempo! Eres un intento, ahora seguro muestro el talento. Estos niñatos le ponen un beat detrás y se ponen a hacer doble tempo. Quiero, hermano, pa' que te cuento, no es doble tempo, carnal. Esta mierda es rapear, ustedes dos solo rapean igual. No rapeamos igual, le tiramos tirando el flow guard a este punto retrasado. ¿Por qué ves que si rapeo sí que te la clavo? Me dicen negros que mi nombre no ha sonado. El tuyo solo suena si tienes al Jace al lado. No sé cómo lo que escupe. No sé qué hablas de tu nombre. Si el tuyo solo lo he oído en Footlooker. Mira como todo lo que agrupen. Cuando cojo el micrón hay un rapper que me cumple. Estoy haciendo que todas las movidas en España son las que diseñan cuando se junten. Oye, tú no eres leyenda en ninguna tarima. Y mucho menos si le cambias a las palabras el acento para intentar lograr la rima. Madre mía, tronco, eres un idiota. Yo hago mover el cuello como a tus compatriotas. Mis compatriotas me dice este chico. Y mano, tú hablas mierda, mejor cierra el hocico. Leyenda tras leyenda logran cosas con el micro. Tú más de diez años rapeando y en el mismo sitio. Y no te gritan alarmas. No ves como siempre llega el santa. A Cone tampoco le gritaron en tu tierra santa. Siente el silencio. Se llama karma. ¿Qué karma? Que hablas de mover el cuello. Tu novia también se lo mueve muy lento si lo hace al camello. No sabe la mierda que tengo, lo siento Mr. Ego. Vas a acabar siendo un jomeles más que venga aquí simple ciego. Mira, yo con tu novia no me meto. Las novias son talismanes, son amuletos. Entonces, lo que te quiero decir al concreto. Si supieras quién es tu padre, me hablarías con más respeto. Hijo de puta, checa la barra que yo te meto. Si supieras quién es tu padre, tendrías más respeto. Los niños quieren ser padres, ¿cuál padre? ¡Oye, nieto! ¡Oye, nieto! Se traba, men, una ironía. Si supieras quién es tu padre, te suicidarías. Eres malísimo haciendo freestyle. Estás más oxidado que la bici de Madeleine. Vaya cabrón que no sabe captar el detalle. Si supieras quién es tu padre, pero creo que no lo sabes. Lo sabes la mierda que puede romper todo estilo cuando la familia no sabe quién cojonese su padre. Pero te voy a ganar el diario de Patricia y ahora... Tú cállate ya que eres medio mongólico. Te pareces al perchita de cálico electrónico. Porque eres mongólico. En 2019 no te llamaba ni tu operador telefónico. Pero, hermano, pa' que te duela. Cabrón, te puedo follar con Vido o a capela. ¿A quién te pareces? No importa, aunque te duelas. No parecer es serio. Eres la escuela de tus escuelas. Yo te gano, si ya es obvio. ¿Por qué me han traído a la copia de Giorgio? Sí, que te gano y si creo que es obvio. A él le llaman necros porque trabaja en Giorgio. Deja que todo el nivel que yo tengo lo fluya. Lo que hice que nací en mi escuela lo voy a meter en la tuya. No saben competir conmigo, sale corriendo si viene la patrulla. ¿Por qué cuando cojo el micrófono dejo que el rap en España sea yo quien lo incluya? ¡Tú qué hablas, Majara! A mí me da igual, te voy a explatar en tu cara. A mí me da igual, te rompo el diafragma. Mi escuela se hace pellas. Tú das escuela, yo hago pellas. ¿Lo captas? ¡Tiempo! ¡El final! 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 ¡Heleno Morales! ¡El final! ¡El final! El final! ¡Viva Mr. Agribota! ¡Viva, viva, viva!